abrimos este segundo bloque de todo liga tv y es momento de presentarles el fútbol de independiente con círculo de tenis de montevideo a ver salvedad sub 20 categoría juvenil que se juega todos los sábados y ahí estuvimos junto con las cámaras de todo liga tv no todo es cuestión de grandes por eso todo liga tv se fue a cubrir a los muchachos de la 20 y en esta oportunidad fuimos al complejo del futuro para el partido entre independiente y ctm partido clave para los dos equipos que están peleando el campeonato de la divisional a de esta categoría y de arranque vemos la remetida del jugador de blanco demostrando algunas características de su edad se da contra todo no le importa nada y cae como si le hubiera pegado un tiro en la cabeza si yo me caigo así termino la emergencia derecho a estos muchachos no le importa nada como pasa el tiempo che vino con ganas de hablar el detalle independiente volé gran maniobra del 10 de stm que quiere salir con lujo y casi termina complicándose la vida y ahora pasamos al salto largo porque el jugador de independiente demostró que tiene muchas cualidades atléticas si yo tengo que saltar me sacan enterrado de cabeza con la grúa del automóvil club salimos salimos independiente salimos que irrespetuoso y caprichoso este pibe el partido recién arrancó ya está pensando la noche del sábado y le grita a los compañeros esta juguetud está perdida como la oportunidad que se pierde el delantero independiente que quiso ser una chilena terminó haciendo un baile de capoeira acompañando a independiente sí toda la vida siempre siempre algún familiar juega acá sí mi nieto Eduardo Sosa 9 goleador sí hasta ahora sí que en goleador sí cómo se aporta él en la semana de reto y la semana de viven muy nerviosos los partidos cómo ah sí ansioso ah sí me encanta ¿qué? me encanta el otro día fue citado al primero y jugó muy bien también la otra noche fuimos a lanzar a una y media y media ¿te sigues toda la carrera todos los partidos? ah estudiando sí ¿y estos fríos, la lluvia y eso? ah no yo soy muy futbolera me encanta no importa no vos sos la novia del golero del golero ¿vienes siempre que venís a la cancha con ella? sí siempre ya la dupla cábala digamos sí me dicen la abuela del rojo ah ya está como bautizada la modelo ahora dicen la modelo yo me río qué grande la abuela che orgullosa de eduardito mucha gente disfrutando del partido y de la tarde de sábado la pelota busca al jugador pero devolverla che que hay tiros libres para el CTM posibilidad de peligro pero realmente una lágrima el lanzamiento y la actitud de los delanteros del otro lado miren la jugada para el equipo de Independiente dos cabezazos en el área es gol no no es un parabrilla roto la tiró el diablo y ahora lo más emocionante y espectacular del primer tiempo que es un tackle en el medio del campo del jugador de CTM obviamente se gana la tarjeta amarilla estaba Chaucha la primera parte alguien queriste algo por lo menos che y el señor Arritro comenzó a mostrar limones a todo el mundo ¿saben qué? lo apoyamos señor juez a esta juventud hay que aplicar del rigor así que todo el liga TV lo felicita con poco fútbol y muchas amarillas nos fuimos al descanso conversado no sé me sacó amarillas sin hablar pero tal ¿qué le vamos a hacer? ¿sacó unas puertas? sí, sacó varios no marcó la cancha no, tranquilo sí, hay que seguir vamos a ver qué pasa ¿cómo le gusta charlar al juez con los jugadores? no, son jueces de lío está feo para jugar no estamos muy bien en la cancha pero bueno vamos a ver qué pasa en el segundo jugar a los dos equipos le da igual sí, sí, sí fuerte pero le da igual sí, no, bien, bien no hubo una patada de más por suerte así que bueno vamos a ver está chivo, chivo partido en mitad de cancha partido durísimo bien, se juega mucho en la mitad de la cancha indicado pero no la cancha no ayuda no va a quedar la pelota limpia como han quedado en otros partidos es un partido más regionado más de marca más chiquito entonces la que les queda abajo del pie pega el led está muy bien la presión cada vez que presionamos nos obligamos a dividir la pelota está perfecto salió muy bien pero no podemos presionar uno o dos acá tiene que haber una voz de mando general que a esa hora se presiona en grupos en conjunto porque si presionamos uno es como hacer un bonito uno entre once ya está hay que apretarla ellos tampoco tuvieron condiciones claras por lo mismo entonces aprovechemos lo que quede no importa si no es la más linda de todas pero lo que queda ahí hay que meterla hay que meterla como sea y lo resto está muy bien hay que jugar más tranquilo hay que bajar un poquito un cambio bajar la pelotita jugar más tranquilo ¿está? dale de eso estamos bien dale ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿a dónde va? segundo palio segundo palio segundo palio por favor esto no lo ponga como el orto si lo derra no va igual si lo derra no va igual salió esa no? muchas amarillas vimos en el primer tiempo no ¿no? ¿no? ¿lo normal? ¿me vas a sacar tarjeta a mí no? no, no, no iba a notar el cambio vivimos como 4 o 5 ¿no? vivimos 6 6 y dos por charlar no, una por falta la otra por contestar y dos por hablar jugar dentro de todo muy legal el partido ¿no? por suerte sí tranquilo ¿nosotros podemos sacar una tarjeta a la cama como por lo menos para tener de referencia? ¿es una roja o una amarilla? no, una amarilla bueno, dale fuchillo era así y bueno estamos amonestados así que el segundo tiempo lo vamos a jugar a media máquina el rojo que va con todo el defensa blanco también y el golero se suma para tener flor de choque en el área de CTM que veía como se salvaba su guaya y en la siguiente el jugador de CTM se puso a hacer pisada cerca de su área la pierde mucho Playstation para este pibe que deja regalado a su equipo y tras una gran jugada número 7 independiente llega el penal del número 10 del Prado no quedan dudas flor de penal y la chance para los Diablos Rojos de ponerse en ventaja golero agazapado el número 8 que toma carrera le pega y gol golazo para el dependiente casi la detiene el golkeeper de CTM que se estiró pero no pudo evitar la caída de su arco ahora independiente gana 1 a 0 a círculo de tenis de Montevideo tras el gol los de Prado salieron a buscar el empate mientras que el número 7 rojo no podía más y solicitaba el cambio CTM buscaba de pelota quieta pero el número 1 de independiente se mostraba muy atento mientras que el de T blanco se iba metiendo en el cotejo quedamos acá cerca dale 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 pede dale pede despierto pede dale arriba 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 bien bien dale armo de vuelta dale está muy trabado el partido ¿no? está difícil por la cancha está feo para jugar para controlar la mitad ahí es está difícil si porque va aplicando para todos ya está durísimo y atentis ¿esto qué es? ¿sale de ultratom el jugador blanco? ah no no me informan acá que está saliendo del túnel del estadio un grande el hombre che mientras que el señor de negro seguía con su estilo tarjeteando y poniéndole límites a los jovencitos de la 20 ¿dónde está la solución para matar? y de pelota quieta porque la verdad todas las pelotas quietas estamos llegando así que por abajo es imposible aparte con la cancha como está y por abajo está complicado la sinceridad del amigo de CTM la verdad que su equipo no jugó bien también es verdad que la cancha está horrible pero esto es fútbol y es la liga así que a llorar al cuartito ya en los descuentos CTM buscaba el empate por arriba pero la defensa y el golero del rojo estaban muy atentos por esto y porque tuvieron un penal a favor los muchachos independientes derrotaron 1 a 0 a círculo de tenis de Montevideo y treparon en la tabla de la divisional A de su 20 ¿cuál es el tiempo tú vas a hacer las pelotas? fue las pelotas aflicando fue presentamos a nosotros los simbolizos locales una en cancha y una nuestra y los minutos de los cambios no se vieron de ningún lado terminó el partido 1 a 0 ganó independiente que nos deja ahí a la punta esperando el resultado nacional estamos con Ceda Barranca el pateador penal el pateador penal definió bueno ¿qué se te pasó por la cabeza cuando le pegaste ahí abajo? y en el momento lo primero que pensé fue en picarla pero vi ayer un partido y justo la atajó el golero y no quería pasar vergüenza entonces vi al palo y la coloqué ahí justo por eso le salió ahí y está y festejamos todo bueno y acá estamos con Agustín que fue una de las incorporaciones que trajimos este año bueno Pereira 2 millones de dólares el pase valió pase récord en la historia de la Liga Universitaria y nada estoy muy contento con el cuadro la verdad que muy buen equipo y nada por suerte pudimos sacar estos 3 puntos adelante que nada que era un cuadro que estaba atrás nuestro pisándonos los talones y bueno nada ahora estamos peleando la punta y estamos segundo ahí y nada vamos arriba que el Rojo tiene Barracho podríamos dar un saludo un saludito a mi novia Ana Laura Sanzo la quiero mucho le damos un saludo al 14 Rojo y nada y decirle muchas gracias a ustedes que vinieron y nada y ahí al plantel saluden acá todo el día un aplauso y por hoy cerramos vamos a tener que hacer la pausa pero quiero felicitar a dos instituciones que trabajan muy bien a nivel de viajes internacionales y con partidos amistosos que no significa que sean las únicas porque han viajado muchísimos equipos de la Liga al exterior pero es el caso de felicitar a Nacional Universitario que la Sub-18 fue a Nueva York y también a Peñarol Universitario ya que fueron a jugar partidos a Buenos Aires justamente con el equipo de San Lorenzo de Almagro la pausa quedate por ahí hay muchísimo más para compartir aquí en todo el día y en todo el día que no me entregué busqué la gloria y no encontré a las voce aší y a y a a es ¡Gracias!